Y con el ritmo y el sabor, la marea, música, queridas. Una chupadita más, quiero chupadita más, una chupadita más, quiero chupadita más, una chupadita más, una chupadita más, quiero chupadita más. Y ahí te va, Roby. Y seguimos cambiando el mundo. Una chupadita más, quiero chupadita más, una chupadita más, quiero chupadita más, una chupadita más, quiero chupadita más, una chupadita más, una chupadita más, quiero chupadita más. Y para todos los solideros de México No más Una chupadita más Quiero chupadita más ¡Suscríbete al canal! Revilla Records La marca de los éxitos